¡Fuere! Ya, bienvenidos otra vez Ahora no sé qué va a pasar Porque hoy tengo super puro frames Porque estoy abusivo con la UFL Otro jillipollas que se cree John Way No sé que... Ya estoy confuso Estoy... ¡Ah! ¡Ayayayayay! Estoy confuso ¿Qué voy a decir? No es que esté malo juego, bro Ya no sé cuál es mi relación con el Chacal Está distante conmigo Hola Ah, este se vino para acá ¿Qué es Cancaras? Esa mierda de mina de diamantes Podrías cargártelo sin ningún problema ¿Qué opinas? Dirigiríamos nosotros el UFLL Cuando realices el encargo colaboraremos Seremos un equipo Y te daré mucha pasta Encuentra a esos gilipollas en la mina de diamantes Ah, o sea, me los tengo que echar Ay, ¿no me voy a pagar? ¿Abir? ¿No me voy a pagar? ¿Perdón? Págame, págame Ah, tengo que hablar con el... Págame, pú, págame Págame, págame Ah, yo... ¡25, sos terrible charcha! ¡Sos terrible charcha! Oh, el hueco Ah, y... Le faltó decir Y nadie te estará ayudando Tío, joder Recordadlo Ya, vamos Permiso Sí Estoy saliendo con mi jefe Como el hoyo Me recuerda a mi otro ex jefe Que era bien como el hoyo ¿A dónde quiere? A la chucha Ya, bueno Volvemos cuando llegue a la chucha Ya, cabrón Hemos llegado ya Ya, hemos llegado ya Estamos... A ver Ah, yo había visto otro Ya, tenemos que Matar a Burgess Y a su segunda Están dentro de Esa casa Por su traje de Sniper Que hay pa' allá Que hay pa' acá Que hay pa' allá Nomás los quince Unos cinco Uno Dos Tres Tres Cuenten conmigo ¡Ocho! ¡Oh, qué fue eso! Ah Cinco En un longi Venga, pues ¡Oh, fuck! ¿A dónde va? Estoy disparando con las weas Es que bueno, un poquito Va No me dais ruido Me dais mucho ruido Recargando Lool Lool Son muchos camiones Necesitamos conductores No todos los hombres Hablen conductores Y' 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 Ay No, yo no quiero eso Ya, listo, listo Todo tranquilo Vamos, recarguemos antes de entrar Un auto ¿Dónde está ese auto? ¿Dónde está ese auto? No le veo ¡No le veo! Vea dónde está la entrada Por aquí está el auto No le veo a nadie amigo Cumple con tu cometido Hola segundo Hola Varges Légate al margen ¿Por qué no? Después de usar tanta arma, la única huella que sabía ser ¿Qué? ¿Qué? Está asustadita Uy Está asustadita Ahí, ahí ¡Arg! 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 Parece que alguien anda aquí Parece, ¿eh? Estamos llegando, terminando Por fin Venía de camino y me dio la malaria Menos mal que todavía me quedan PILAS Te voy a decir PILAS, güey, menos Menos mal que me quedan píldoras 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 Tantos, güey, no hay dios Casi, choc Ponemos la gotita aquí ¿Qué onda eso? ¿Es un barco? Ah, bueno, sí, primero déjenme Cambiar esta metrallita porque me está fallando No, me quedo con esa nomás, ¿o no? Me quedo con esta Ya, ahí está Y metralletas No, no sé, tengo esa Casi, loco Mi media colección Soy terrible, bacán Mi mamá estaría orgullosa de mí Ah, no, acá no Salta Tiene que ser en la casa de allá Sí, en la casa de allá Aló Permiso Tenemos que hablar en cuanto a cabes Tenemos que hablar en cuanto a cabes Tenemos que hablar en cuanto a cabes El portero Hola Amigo el teniente Para que pudiéramos hablar Vamos a tener una conversación muy cara No sé si te has enterado Pero se produjo un incidente en el aeropuerto Una especie de... Intento decirte algo No sé si te has enterado No sé si te has enterado Pero se produjo un incidente en el aeropuerto Una especie de duro en el corral Estos hombres van a llevarme allí Para que pueda verlo O tal vez para matarme A saber Si se complican las cosas Te puedo llamar No cuento con más ayuda Mi jefe no hará nada He de saber que puedo contar contigo Si no No creo que entre en su coche Cada vez me cuesta más Ponerme a escribir Y convencerme de que eso va a cambiar algo Algunos días Me gustaría ser como tú ¿Habéis acabado, tortolitos? He encargado el teléfono Espero verte pronto En mejores circunstancias Sí, mi celular siempre está cargado No sé por qué Pero siempre está con pila Andado 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 Y me gustaría que me ayudases Grips y Kiepo Están en un agujero de mierda Llamados En una especie de misión de investigación El caso es que es fácil encontrarlos Y son vulnerables Estaría dispuesto a ir allí A ocuparte de esos dos tipos Te pagaré Habrá más de estos Soy generoso con mis hombres Pero ¿Puedo tomar una? Porque él no me dijo nada Hazlo ahora Reúnete con Reuben En el bar ¿Ese es Reuben? ¿O ese es Reuben? Ya no me acuerdo Y tú ¿Qué? ¿Qué pinta Este weón aquí? No sé No entiendo ¿Qué hace ese weón Parado ahí? Con la mano No eres voluntario ¿Qué grito? Esta vez No eres voluntario Piénsatelo mejor Cállate Debería estar muerto Ese sujeto ¿Y a tú qué? Como te dije Los dos están en ese poco No te costará encontrarlos Veinticinco Son como la mierda Andado Son como la mierda Ah, ¿son de la ABR? Son de la Ahora tengo que matar a Griffs Son de la Ahora tengo que matar a Griffs La chucha Bueno, tengo que hacer lo que me dicen Nos vemos ahí arriba Tengo que matar a un jefe tras otro No van a haber jefes en este país Por eso África está así Por eso Ya, volvimos Volvimos Estamos cerca Aquí Estamos cerca Del objetivo WTF 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 ¿De dónde? Moleta Ya, me descubrieron No sé ¿Qué hacía este güey? Ya, les quería contar De que al final Al final me están disparando Y lo que les quería contar Que al final tuve que hacerme Otro canal de YouTube Para la serie Porque los paleteados de De YouTube o Google No sé, o AdSense No me quieren validar la cuenta wea Entonces Al final voy a tener que hacer otra cuenta Y después linkear las dos Como se hace en Machini Pero no como Machini Es como Machini Pero no como Machini Así que eso Cuando tenga algo de la serie O algún cortometraje Alguna wea No sé Wea Se lo muestro Ahora continuo con el show Para allá Creo que ya vine para acá ¿O no? ¡Dá! Uy, ¿es mueretín? Está vivo Está vivo A lo bueno, es puro Ojalá ellos resistieran a balas así Clips La milicia se ha infiltrado Genial Todo va sobre ruedas Ve a ese lado de la habitación Venga Competes un error Aún estás a tiempo Date la vuelta y vete Ahí está La milicia se ha infiltrado Oye, mejor que mates a Purfoy No a mí Deja que te ayude Te lo voy a poner muy fácil Me basta con una llamada Porque ya no se interrumpen Podemos encender Podemos encender ¿Qué? ¿Por qué hay que... O vuelve a Purfoy Y mata a Walton Purfoy En el interior del cuartel Puta, ya, igual me voy a echar los weones de la perra Estoy chato Estoy serio Estoy chato Para eso yo me hago jefe ¡Eso! Ya entendí Eso quiere que haga Que yo voy a volver jefe Que yo mande aquí Yo voy a mandar aquí ¿Me escuchaste? Yo Porque yo soy el... Primer player Ya, espérate Tengo que volver al centro del universo Al centro Que lindo, ¿no? Que lindo Ya estoy aquí, loco No me van a hacer nada No importa, me meto por acá atrás No pienso arribarme de que me vean ¿Qué fue eso? Espera, nos está enfocando Es que no veo nada Ahí ya Al final no me hacen nada Ah ya, acá está Hola Vale Vale, vale Vuelta a las herramientas Fuck ¿Qué hago acá? ¿Qué fue eso? Lobo Oh, wey ¿Qué fue eso? Eso, eso fue raro Que wea Me dejó Me dije Oye Oye Te pago Y me dejó Pasar con arma Oye Ya, compadre Ya, compadre Ya, vamos Con mierda ¿Qué tienes hasta el juego Mercadul? Deberías estar en tu puesto Hola ¿Ven a decir algo? No Hola ¿Cómo estás mirando? Ah Saca tu arma, wey Saca tu arma Ah 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 Conchitumare Conchitumare Misión cumplida Venga, pues A ver, vengan Yo te voy a enseñar Cómo se 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 Aló Soy Ruben Te avisé de que podría llamarte Estoy aquí En el aeropuerto Han reunido a todos los periodistas Y dicen que nos van a deportar O algo peor Por favor Siento tener que pedírtelo Pero Puedes venir Eres mi única unión ¿Ajá? 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 Ahora Hay que huir Y ir a rescatar A este otro huevón ¿A dónde? Ah, hacia allá Podría ir en línea recta Pero no, gracias Pero huir de aquí Primero Chis Ah Ya Uir Pier to Primera vez que Puedo huir tan fácilmente Why ¿Cuál es el mapa? Oh Estoy llenando Se le doy Después Precis O Ahora Necesito Un vehículo 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 No tengo vehículo Que divertido Esta la wea Mi carga es el tanto corte Lo puedo acelerar, ha subido de la zona de la tregua Bueno, esto lo va a acelerar, esta cerca, estamos cerca, estamos cerca Vamos, vamos Oh, pero, ¿por qué es esto? Me siento el vehículo ¡El vehículo! ¡Oh no! ¡Es para! ¡Me equivoqué! ¡Era, saca a un buen! ¡Fuck, da polis! Están haciéndolo todo mal ¡Acelera, cuido! ¡Oh no! ¡Ah, no, cuida! No hice todo mal Difergación ¡Ah, hacia acá! ¡No! ¡Dobla! Ya, aeropuerto, vamos ¿Será este el final? ¿Quién sabe? ¡Aaah! ¡No veo! ¡No veo! ¡Esto no! ¡No, mortero! ¡Fuck! ¡Para allá, abrímelo! ¡Fuck! ¡Oh, fuck! ¡La caja de municiela explotó! ¡Sí, niga! Ahora siento recargar ¡Oh, taqueando la cagada! ¡WTF! ¡Fuck, da hueá! ¡Otro menos! ¡Allá está el mortero! Ya, mortero menos ¡Oh, avión! ¡Aca! ¡Estoy aquí! ¡Sí! ¡Lo sube por el mapa! ¡El mapa me lo dice todo! ¡Maldito sea tu egoísmo! ¡Ven aquí! ¡Présteme atención! ¿Por dónde entro, puhuevo? ¡Agua, agua! ¿Cómo entro? ¿Por acá? ¡Hola! ¡Oh, graba, 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 graba! Gracias por venir No me puedo creer que eso esté ocurriendo Bueno, en realidad sí No es la primera vez que me echan de un país Suelen hacerlo cuando los militares van a desmandarse Todo es posible Esta guerra vuestra ha llegado a su fin Esta será la última vez que hablemos Voy a pagarte por tu ayuda con la única moneda que tengo Información Aquí tienes La APR y el UFL Han firmado una tregua Con fin unidad, ¿eh? Pero eso no es bueno para nadie Se han aliado y para ellos Lo primero es sofocar la revuelta ¿Sabes a lo que me refiero? Se ha producido un botín en la cárcel vieja El responsable es el chacal, estoy seguro Supongo que hay que elegir un bando Se acabó la neutralidad Hasta para mí Nos dijeron que podíamos evacuar Pero he decidido quedarme Vieno para mal, esta es mi última guerra Soy africano y este es mi hogar Tengo que hacer algo Esto es para mi familia Para Micaela, mi mujer y mi hija Si me ocurre algo Asegúrate de que lo reciban Sus señas están Micaela ¿Encuentra la local seguridad? Cuídense Misión cumplida, ya Reputación mejorada Si Y ustedes personas ¿Qué les pasa? Que están así como Ya ¿Y qué? ¿Debo ir de nuevo hacia allá? Pero lo voy a mojar hasta acá Ve a ver al chacal A la cárcel Estás a mis álbumes Blablabla Bueno, son detalles Para el próximo capítulo Uii Lo voy a dejar metido Si Soy un increíble jugador y de chau y eso denle like, follow y me gustas y me gustas